aleluya muy buenas tardes bendiciones bendiciones bienvenido a tu programa venga tu reino de verdad que nos sentimos contentos feliz porque el señor ha regalado un día más mi hermano jose y aquí estamos de verdad gozoso agradecido de él que nos ha regalado un día más así que este es tu programa venga tu reino así que donde quiera que tú te encuentres yo no sé si tú ahora mismo va manejando está en tu casa o está caminando está en tu trabajo solamente te pido un favorcito que te prepare porque dios tiene algo grande para ti el señor tiene palabra para ti desde allá arriba que viene desde los altos de los cielos para ti como hijo como creación de dios bendiciones así que bienvenido mi hermano jose fili aleluya manuel y bendiciones una vez más como decía dios tiene algo para ti algo que va a transformar o que va a cambiar tu vida este es un programa más así que no te lo pierdas ponte cómodo porque dios tiene algo que va a transformar tu manera de pensar no importa lo que esté pasando lo que haya pasado dios tiene un propósito contigo aleluya aleluya mi hermano de verdad que sí hoy elegimos verdad fue un tema hermoso pero poderoso yo sé yo tal vez tú piensas que tú no tienes más tiempo como que ya se te acabó tu tiempo pero hoy dios te da otra oportunidad aleluya poderoso mi hermano y una de las razones de que siempre la gran mayoría de las veces que genera este programa siempre vamos a tratar de un tema donde tú puedas entender que dios que dios tiene propósito contigo de que tú no te debe de rendir no debe de rendir tú tienes que seguir siempre adelante sin importar la circunstancia con la cual tú estés pasando sin importar qué tanto tú has hecho amén mi hermano verdad que me alegro mucho escuchar son palabras que nos dan aliento gozo esperanza para nosotros caminar entender que no es el final que a pesar de lo que estemos pasando aunque nosotros humanamente veamos que el final para dios no para dios es un nuevo comienzo porque nosotros de verdad somos limitados pero para el señor no el señor no tiene límite él es un padre de verdad amor de verdad que conocer a dios es lo mejor que nosotros podemos hacer aquí en la tierra yo me siento de verdad gozoso de predicar su palabra de hablar de su amor de verdad que me siento privilegiado y aunque uno no como te digo no sé qué palabra utilizar como que dios ha tenido su misericordia con nosotros aunque nosotros le hemos fallado él no ha dado tiempo y así como dios me dio esa oportunidad a mí se le ha dado mi hermano jose fili también se la dará a cualquiera que le diga señore me aquí me gloria a dios verdad que así mi hermano así que no queremos iniciar una vez sin haber dado la oportunidad aquí al espíritu santo aleluya porque no queremos hablar palabra de nosotros no queremos hablar de lo que yo pienso de lo que yo creo de lo que él sabe de la experiencia que él tiene no sabiduría humana nosotros queremos revelación del cielo aleluya que sea dios que hable no nosotros dios que no utilice como vaso vacío que nos llene para nosotros sea de bendición para los demás así es eso es lo que queremos hermano así que vamos a estar orando vamos a aprovechar estos momentos y vamos a estar orando dándole gracias a dios y que sea el que nos guíe amén espíritu santo de dios gloria a dios en este momento te pedimos que inunde nuestro corazón de nuestra mente de mi vida la vida de nuestro hermano edil tu espíritu santo que nos guía a toda verdad dando esas palabras que necesitamos hoy para aquellas personas que a través de las redes sociales nos están viendo aquellas personas que están pasando por una necesidad en este momento gloríficate y trae esa palabra bendición para ellos aleluya gloria a dios dios te da otra oportunidad señor así le dice dios a cada uno de las personas que están conectadas en este momento si están viéndonos a través de tu televisión a través de tu celular gloria a dios el señor te dice que te da una otra oportunidad mi hermano y si dios nos da otra nueva oportunidad seamos sabios y recibámoslo aprovechemos a lo máximo porque no siempre hay una segunda vez pero dios es tan amoroso que espera porque si fue a ti que te eligió para terminar cualquier propósito cualquier programa que hay aquí en la tierra que ven que él dice que es josephile que lo va que yo lo envío para que me haga eso él te va a dar una segunda oportunidad para que sea tu incapacita te llamé desde el principio y tú no me escuchaste pero en la segunda te llamé y viniste a que sea por dolor por ti que te toque esa misión gloria a dios gloria a dios gloria a dios la palabra tenemos el tema que tenemos dios te da otra oportunidad mi hermano hoy vamos a estar leyendo hablando sobre la vida del apóstol pablo donde dios le dio una oportunidad de verdad y así como dios se la dio a pablo porque no a ti porque no a mí porque no a jose porque no a tu primo y porque no a tu sobrino quiero que me acompañe en esta lectura en el libro de los hechos capítulo 9 le voy a estar leyendo desde el uno hasta el seis gloria a dios la palabra de dios se lee en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo aleluya gloria a dios salvo respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del señor vino al sumo sacerdote le pidió cartas para las sinagogas de damasco a fin de que si allí hace algún algunos hombres o mujeres de este camino le traje ese preso a jerusalén mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de la de damasco repartir repentivamente le le rodeó un replante un replante de luz del cielo y cayendo en tierra oyendo una voz que le decía salvo salvo porque me persigues el dios quien eres señor y él le dijo yo soy jesús a quien tu persigues dura cosa esta dura cosa de estar cosa contra el aguijón aleluya él temblando temeroso dijo señor que quiere que yo haga y el señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer gloria a dios mi hermano que hermoso que hermoso gloria a dios poderoso gloria a dios pablo fue un gloria a dios alguien que trabajó él estudió de verdad sobre la ley mi hermano josef y él entendía que la ley era el camino al señor la ley solamente la ley gloria a dios y entonces él él iba en contra de de eso porque se había levantado lo que él llamaba una seta él llamaba una seta que fue el camino del señor gloria a dios que fue su cristo porque él no le molestaba de que existía no bueno los aduceos todo los ateos toda esa persona él no le molestaba pues él veía que en el señor como que había como amenaza que podía como acabarse como la ley mi hermano y él entendía que la ley era el único camino a dios pero aquí como leímos vimos que pablo tuvo ese encuentro con con el señor como él lo tuvo él fue cuando los sacerdotes y le pidió una carta para para él ir a damasco él sabía que los discípulos estaban predicando la palabra de dios porque sucede que un joven que estaba predicando que era esteban y esteban él fue cómplice de él cuando esteban predicaba la palabra de dios él fue cómplice de que lo mataran y lo apedrearon y murieron pero para pablo para saulo no fue suficiente la muerte de esteban y él entendía que todavía quedaban más y él fue en busca de los otros mi hermano gloria a dios él quería ir a matarlo por eso fue que él tenía pablo tiene un tremendo poder porque cuando a ti te hacen un poder así de tú ir a la otra nación y traer por ejemplo la gente de tu país de Panamá te den un papel para tú venir a recogerlo aquí a Estados Unidos es decir que él tenía un tremendo poder político el cual él podía traerlo y ellos le dieron esa carta para que él lo trajera pero él no supo que le pague con que se iba a encontrar mi hermano gloria a dios mientras él iba de camino como dice la palabra lo sorprendió una luz un replante un replante el cual él no pudo ver el cual quedó ciego gloria a dios el cual esa luz demostró que él no iba no era a buscarlo los servidores de Jesús los apóstoles sino a quien era que él perseguía al mismo jesús al mismo jesús es decir que pablo ni él se imaginaba con quien él se estaba enfrentando con quien él se estaba metiendo gloria a dios es decir que tenemos que tener mucho cuidado con los hijos de dios porque eso es una enseñanza para nosotros eh respetar de verdad a un hijo de dios el cual pablo no tenía ese conocimiento él pensaba que la ley era solamente la ley el camino a dios él no sabía que el único camino al señor a dios es jesucristo gloria a dios aleluya menciona tu hermano Pablo si nosotros recordamos Pablo Pablo fue un hombre que fue instruido Pablo fue instruido bajo un hombre que se llama Ana María este hombre le enseñó a Pablo y al igual que todos los pueblos de dios todos los judíos ellos para ellos es un solo dios amén 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 siempre ha sido un solo dios para el pueblo de dios entonces cuando se levanta esta para ellos esta secta o esta o esta nueva religión que nosotros conocemos eh entonces ellos Pablo entonces Pablo Pablo se molesta aleluya Pablo se molesta porque ellos fueron enseñados de un solo dios de que hay que adorar un solo dios había muchas religiones de repente había muchos había muchas muchas maneras en la cual en la cual se para para en algunas había muchas muchas sectas en ese entonces muchas muchas maneras de creer gloria a dios muchas maneras de creer a su manera en dios algunos que iban a lo que era la idolatria porque el pueblo de dios siempre ha sido dado a la idolatria entonces pero cuando se levanta osea en este caso cuando se levanta esta secta de este hombre de este hombre llamado jesús entonces que es algo que que causa un porque cuando jesús llegó esto causó una revolución esto causó un gran cambio el nombre de jesús el trabajo que fueron hacer los discípulos fue algo que se entendió por todo todo jerusalén por todo jamás osea por todas las áreas todas las regiones cerca amén hermano y entonces que sucede el hermano Pablo 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 o Saulo después hermano Saulo llamado Pablo este hombre dice que como diciendo este hermano ahí tenía una una gran autoridad una gran autoridad este era un hombre estudiado un hombre preparado y tenía ese permiso para agarrar y atacar a aquellos que iban en contra de dios aleluya de verdad que si mi hermano y yo sé que el miedo que él tenía era eso mismo de que el que él entendía que a quien él seguía a la ley como él estaba se iba a terminar se iba a acabar y entonces por eso fue que él siguió a los discípulos como tú acabas de decir él él veía como se iba levantando y toda la la población todo el pueblo de verdad que se estaba convirtiendo y estaba viniendo a Cristo entonces él quería saber pero él no se preocupaba por la otra secta como tú decías él se preocupaba por la de Jesús porque él veía como que esa era la que podía como quitarle el lugar a la que él creía que era imagínate y disculpa el hijo de dios un hombre que se hace que se hace pasar por Jesús imagínate si ellos decían el tal como el tal como que no creían como en Jesús tú sabes y pero entonces fue algo poderoso algo que de verdad que Pablo tuvo un encuentro con el Señor fue en ese mismo momento ese instante porque ahí fue que dios lo llamó porque él iba camino a Damasco y ahí fue que esa luz lo sorprendió mi hermano y Pablo de verdad que era tremendo asesino perseguidor de cristiano no tenía piedad de nadie lo asuntaba gloria a Dios pero Jesús de verdad que tenía un plan un propósito con Pablo el cual nosotros no entendíamos que él no debería tener perdón con lo que él hizo pero dios entendía que con él era que él quería hacer la diferencia con él era que él quería hacer el cambio que vemos el día de hoy a través del apóstol Pablo recibió otra oportunidad sí como dice el tema dios te da otra oportunidad pues dios le dio otra oportunidad a Pablo también mi hermano este hombre persiguiendo la iglesia aleluya sí Pablo no entendía esto Pablo no entendía como le explicamos Pablo el pueblo de dios para el pueblo de dios para el pueblo de de Israel siempre ha sido solo dios aleluya siempre fueron instruidos desde niños siempre se le enseñaba de un solo dios gloria a dios entonces cuando sale este hombre que se hace pasar por hijo de dios y es una religión por decir algo una secta que se distribuye por todos lados entonces Pablo celoso Pablo celoso entonces empieza a perseguir a la iglesia y no era como en otro tiempo mira por lo menos yo y hermanos estamos aquí compartiendo aquí estamos libres gloria a dios mira que hermosa la playa y todo allá atrás pero en otros tiempos no se podía hacer esto en otros tiempos ahora la iglesia estaba perseguida claro estamos tocando este tema y sabemos que la iglesia de una u otra manera pasaron muchas persecuciones pero estamos tocando este tema en especial también del apóstol Pablo que un hombre que perseguía la iglesia pero que él no sabía pero cuando él va camino a Damasco a darle persecución a darle muerte al pueblo de dios dice que el señor se la apareció aleluya pero el señor se la aparece llega el momento que él reconoce aleluya él reconoce y él dice wow pero señor quien eres entiendes y el señor le da instrucciones que es lo que tiene que hacer porque Pablo tal vez pensaba que le iba a aparecer un ángel le iba a aparecer el ángel Gabriel no se imaginaba que se iba a encontrar con cristo cara a cara y de sorpresa gloria a dios se encontró con ese hombre y fue con el señor Pablo era un hombre súper sabio mi hermano porque Pablo él estudió y para tú él que para ser un un maestro como él fue tú tienes que saber que el viejo testamento completamente entero de memoria y él se lo memorizó cuando él estudió con el cabalier ahí fue donde él se hizo sabio y aprendió todo pero él aprendió solamente que la ley era el único camino al señor a dios y a través de la ley se cometía mucha injusticia porque la ley permitía que sea un humano que te juzgara conforme a lo a como ellos querían que si alguien cometía cualquier una mujer un adulterio lo apedreaban humanamente lo mataban pero ahora cristo te da otra oportunidad claro te la da es decir que no no importa cuán profundo cuán hondo sea tu pecado tú te sientas de verdad que donde abunda mi hermano el pecado sobreabunda la gracia aleluya y la gracia de dios abundó sobre la situación sobre el pecado que estaba cometiendo si eh pablo bendito sea el nombre del señor pero el señor le dio le dio otra oportunidad fíjate que el señor él lo puede todo aleluya fíjate que él lo deja ciego él lo deja ciego osea él vio no solamente tuvo ese encuentro sino que también él pudo experimentar una ceguera así mismo fue pablo experimentó una ceguera los que estaban con él no entendieron lo que estaba pasando pero fue llevado por aquellos hombres que estaban con su autoridad a un lugar dice vamos a leerlo aquí a la lucha dice aquí que dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el señor dijo en visión Ananías y él respondió eme aquí señor y el señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama a la derecha se busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista entonces Ananías respondió señor he oído mucho acerca de este hombre cuánto males ha hecho a tus santos en Jerusalén ve poderoso ese hombre tenía tenía miedo imagínate Ananías tenía un temor tenía temor porque es que ya la fama la fama de Pablo había corrido por todos lados y la iglesia se estaba andaban en las casas los los el pueblo de Dios aquellos seguidores que estaban escondidos en las casas estaban porque porque tenían temor mucho miedo de este hombre llamado Pablo que ya habían escuchado como había encarcelado y había matado a los cristianos a estos hombres seguidores seguidores de nuestro señor jesucristo pero a mí me llama la atención una curiosidad porque hoy en día Manuel hay algo que estamos viendo en las redes sociales hay algo que estamos viendo donde vamos gente que anda persiguiendo a los cristianos gente que anda llamando falsantes andan criticando andan inventando calumnias en contra de aquellos que andan predicando el evangelio de Dios entonces un mensaje que queremos aprovechar para aprovechar este tiempo ya también que estos minutos que nos quedan un mensaje que queremos aprovechar Emanuel para aquellas personas que están persiguiendo a la iglesia que ellos creen que te están persiguiendo a ti y me están persiguiendo a mí esperan ver un error que tú cometas aún en este programa esperan ver un error para agarrar para criticar para señalar al hombre a la muerte de Dios pero ellos te están persiguiendo a ti no a mí no mi hermano lo acabamos de leer aquí a que ellos están persiguiendo te están persiguiendo a quien a Cristo a Cristo Pablo recibió la oportunidad a Jesús de Nazaret Pablo recibió la oportunidad porque Jesús lo podía haber matado pero él no quiere la muerte de Pablo ni de nadie ni la tuya tampoco que lo está ayudando tremendo él lo que quiere es que tú aproveches la oportunidad que él hoy te da gloria a Dios Dios permitió a Saulo para sacar el Pablo que había dentro de él gloria a Dios en el tiempo de Saulo como tú acabas de leer cuando Ananía Dios le dio la orden para que vaya a orarle a él tú lo explicaste no era cualquiera que iba a ir donde Pablo porque uno le iba a coger miedo a él mi hermano y Ananía pensaba que Pablo le podía quitar la vida a él pero cuando el Señor le dio la orden porque Dios entendía que la orden que él tenía era que Pablo era que tenía que cumplir con el propósito que yo tenía la idea de que el Evangelio se impartiera lo que aleluya lo que más me gustó fue cuando Ananía llegó donde él cual fue la palabra que él le dijo hermano hermano Pablo recibe la vista gloria a Dios significa que Ananía tenía como un rencor con él o un susto y cuando él dijo la palabra hermano Pablo significa que le dio la bienvenida ya tú eres uno de nuestro de nuestro grupo bienvenido hermano Pablo y ya después que él fue llamado de verdad Pablo hubo un cambio en su vida mi hermano Pablo empezó a predicar la palabra así como Dios nos da la orden a nosotros Dios le dio una orden a los apóstoles que vayan a predicar el Evangelio alrededor del mundo por todo el mundo y ese fue el mandato Pablo lo cumplió Pablo fue un hombre que fue sufrido mi hermano después que entró al que aceptó al Señor no crean que este camino es fácil solamente que yo llegue aquí ya no solamente Pablo presidía la iglesia y cuando ya él se convierte al Señor Pablo tuvo que aceptar o sea tuvo que recibir desprecio de los mismos creyentes de los mismos cristianos porque porque tenían miedo y no confiaban en él si de los mismos apóstoles no confiaban no confiaban porque eso fue lo que pasó con Ananías por eso que Ananías no quería ir a orarle porque no confiaban en él y era era después viceversa vino después el grupo de él y se pusieron en contra de él cuando Pablo ellos reconocieron que Pablo se había ido para lo que ellos llaman la sexta la sexta mi hermano claro y lo estaban buscando lo estaban buscando lo estaban buscando o sea que Pablo tremendo o sea que ahora estaban buscando a Pablo su misma gente pero lo que me impresiona de Pablo que Pablo él de verdad que obedeció obedeció el llamado y para él fue más importante el llamado que aún hasta su propia vida me van a llamar loco para el que escuche la palabra no la vida es muy importante pero quien el dueño de la vida Jesús es el dueño de la vida es decir que Pablo entendía que si algo le pasaba Dios le iba a dar le iba a dar su vida de nuevo para atrás el cual él anduvo en diferentes países predicando no claro Pablo anduvo Asia Italia Italia y todos esos países que nosotros escuchamos y anduvo el apóstol Pablo predicando y gracias a Pablo nosotros hemos sido escogidos hemos sido aceptados claro ese evangelio se ha expandido porque a nosotros nos llaman los gentiles así es los gentiles sí porque ahí es donde el Señor dice que a los suyos el vino y los suyos los recibieron entonces aún el pueblo de Dios cuando el vino cuando Jesús vino el pueblo los judíos no lo recibieron y nosotros los gentiles hemos recibido al Señor que sin verlo mi hermano creemos y ellos lo vieron que andaba caminando con él ahí en persona no lo creían no lo creyeron y aquí estamos nosotros expandiendo el evangelio dándole la gracia a Dios por escogernos a nosotros y seguimos llevando la palabra a tiempo y afuera de tiempo ahora mismo hace un tremendo frío aquí ustedes no pueden notarlo aquí por el hermano es que está temblando aquí estoy yo temblando estamos en la playa mi hermano no la aguanto pero tenemos un compromiso mi hermano de que tenemos que dar la palabra en frío en invierno en verano en todo tiempo es que Dios se cogió un pueblo un pueblo un pueblo valiente coronavirus no coronavirus como quiera tenemos que darlo porque Dios te da una nueva oportunidad de verdad que saben que yo no estoy de acuerdo mi hermano y perdóname cualquier pastor que esté viendo esto pero eh si nosotros cantamos una alabanza o leemos la palabra que Dios es más que que tengo un gran Señor que es más grande que mi problema eh hay muchos pastores que no han abierto su congregación todavía eso me sorprende por un pequeño virus que anda por ahí entonces como tú me vas a decir que tú tienes un Dios que es más grande que tu problema tú me estás diciendo a mí que tú tienes un problema que es más grande que tu Dios porque yo no tengo que tenerle miedo a ningún coronavirus ni a nada porque yo lo que tengo que entender es que yo tengo quien me cubre yo tengo que estar desafiando porque yo soy hijo de Dios pero si Dios me mandó a dar la palabra por encima del coronavirus tengo que darla Pablo daba la palabra por encima de todo aunque tenía amenaza de muerte Pablo nunca dejó de dar la palabra lo arrestaron le dijeron todo lo que dijeron Pablo siempre decía lo mismo que dice que el Dios que Jesús le apareció en el camino cuando él iba camino a Damasco persiguiendo los cristianos y ese es el testimonio que él daba gloria a Dios esto tocó un tema bien importante porque dice la palabra de Dios que aquellos que quieran salvar su vida la perderán y aquellos que por el evangelio están impuestos a perder su vida ellos la van a ganar entonces yo entiendo estamos claro de que tenemos que someternos a las autoridades y que tenemos que guardar la distancia y tenemos que protegernos estamos de acuerdo en eso amén amén pero la iglesia no se puede quedar encerrada porque imagínate Emanuel no vamos a la iglesia pero sin embargo vamos a los supermercados y en los supermercados ahí no hay coronavirus en el supermercado no hay coronavirus no hay no hay no o sea cuando vamos a los hospitales ahí no hay coronavirus ahí no hay coronavirus no hay no hay no sin embargo vamos a las farmacias ahí no hay coronavirus no hay no ¿me entiendes? o sea ahí no tenemos miedo sin embargo vamos a visitar algún familiar ahí no hay coronavirus bueno mi hermano pero entonces yo creo que Dios hombre mira le damos la gracia a Dios que Dios nos ha guardado Aleluya nosotros llegamos a lugares donde había cualquier cantidad de gente necesitando una palabra nos metimos entre la gente y aquí estamos en el tiempo de que el coronavirus empezó nosotros lo hemos cesado y ahora mismo también hace como una o dos horas que venimos de estaba evangelizando orando por la persona en el medio de la persona pero yo no puedo nosotros si Dios nos ha dado un llamado tenemos que darle si tenemos que ir a orarle a una persona con el virus y es una orden de Dios hay que hacerlo mi hermano claro así es porque el Señor no va a cubrir y no quiere decir que estamos tentando a Dios y que estamos conociendo que yo no puedo temerle a la enfermedad porque hay Dios mi enfermedad no podemos temerle Aleluya entonces él nos dio autoridad sobre la enfermedad sobre los demonios sobre los espíritus sobre todo él nos dio la autoridad entonces yo voy a correrle a algo imposible entonces estoy declarando como digo ahorita entonces ese problema es más grande que mi Señor no puede ser Aleluya no puede ser yo de verdad que porque todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús hay muchas personas si nos vamos por ejemplo a hablar de David que dicen que David venció a Goliath yo te digo que no fue David que venció a Goliath tú me vas a decir pero hermano siempre dice que David que venció a Goliath no cuando David vino a Goliath que fue lo que le dijo a Goliath tú vienes conmigo con espada y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre del Señor en quien en el nombre del Señor porque él lo venció entiende es decir que nosotros por nosotros a la cuenta no podemos hacer nada todos necesitamos esa cobertura donde quiera que vamos si nosotros estamos hablando del coronavirus es porque tenemos la cobertura del Señor y sabemos que si el coronavirus nos da tenemos al Señor como quiera y no le voy a echar la culpa al coronavirus que una persona se haya muerto porque todos tenemos un tiempo aquí en la tierra lo que pasa es que le tocó morir ahora en este tiempo el coronavirus era su tiempo pero ahora nos hemos encontrado con este virus y vamos a decir que fue el coronavirus pero nosotros tenemos que estar preparados porque no sabemos lo que va a pasar mañana y así tenemos que aprovechar esta oportunidad que Dios te da Amén Dios te da otra oportunidad Pablo cometió cualquier cantidad de delitos contra la iglesia pero Dios le dio otra oportunidad porque Dios es un Dios de oportunidades y si tú estás escuchando este mensaje es porque tienes otra oportunidad Amén Aleluya en Mateos 11.28 dice venir a mí todos los que están cansados cargados cargados porque yo lo haré descansar es decir que si tú estás cansado Dios te va a dar otra oportunidad esta tarde de verdad donde quiera que tú te encuentres yo te invito te invito a que reciba al Todopoderoso al Señor el Señor aprovecha esta oportunidad que Dios te está dando a través de esta palabra que estamos leyendo hoy gloria a Dios la cual estamos hablando la cual la revelación que Dios ha traído para ti hoy es que Dios te está dando otra oportunidad escucha la voz del Señor no espere lo que le pasó a Pablo que Pablo tuvo que ser ciego perder la vista aparecerse el Señor hablarle para él obedecer tú en esta tarde así estás siendo llamado no tiene que haber un segundo llamado Dios te está llamando ahora a un arrepentimiento no tiene que pasar por un proceso solamente ahí donde tú estás yo te voy a pedir que levante tus manos levanta tus manos abre tus ojos espirituales y di esta oración que Dios te está llamando para ti amantísimo Dios yo te doy la gracia Padre por este día Señor te doy la gracia por esta oportunidad Padre Padre te doy la gracia por tu llamado Señor a través de esos dos siervos que tú has estado usando esta tarde Espíritu Santo yo vengo a ti de rodillas me postro ante ti reconociendo que tú eres el único camino que tú eres la verdad que tú eres la vida Señor yo te doy la gracia Dios por darme la oportunidad Dios donde yo entendía que que ya no había más oportunidad para mí pero en el día de hoy tú me has escogido tú me has llamado Dios de la gloria y yo acudo yo escucho tu llamado Espíritu Santo y me rindo ante ti y escucho tu llamado Espíritu Santo escribe mi nombre en el libro de la vida donde nunca será más borrado Dios de la gloria si tú hiciste esta oración conmigo hoy yo te invito que busque una iglesia no sé de qué país tú me estás viendo ahora o si no estás viendo de aquí desde Boston buscate una iglesia aquí en Boston si está en República Dominicana Panamá, Chile, Ecuador Venezuela España no sé de qué nación tú me estás viendo yo sé que a través de las redes llegamos lejos llegamos hasta la cárcel a los hospitales lugares que ni nos imaginamos llegamos pero si hiciste esta oración de verdad te invito a que te compre una Biblia y empiece a leer la palabra y busque un lugar para que te congregue para que aprenda eh porque es necesario nosotros conocer lo que nos están ofreciendo si yo te estoy ofreciendo a Cristo ya tú lo aceptaste ahora te toca conocer quién es Cristo estudiar su palabra y él te dará la visión él te dará la sabiduría para tú de verdad conocer todo lo que tú necesites todas las preguntas que tú tengas están aquí en la respuesta en la palabra en la Biblia mi hermano gloria a Dios y no solamente que ya lo conociste permite que este evangelio llegue a otras personas más no te quedes solamente con esto lo que tú aprendiste hoy llévalo a otros amén entonces yo quisiera que haga por favor una oración por sanidad que sea de 5 aunque sea de 3 minutos 2 minutos que yo sé que hay personas que también están enfermas en estos momentos que no están viendo y ellos necesitan una palabra es como pasó con la aquella mujer de flujo de sangre que ya anduvo todos los hospitales y no fue suficiente no fue sano y quien la sanó el Señor es decir que en esta tarde Dios te sana a través de su palabra gloria a Dios amén como dice nuestro hermano Eddy donde tú te encuentras si tienes algún dolor en el pecho en la espalda en cualquier parte de tu cuerpo crea a Dios en este momento así que Padre nuestro que te hace posible en este momento yo te presento a cada una de las personas que están escuchando este programa Señor aquellos que están pasando por alguna necesidad de enfermedad sobre su cuerpo Padre en el nombre poderoso de Jesús tu palabra dice que tú llevaste en la cruz de Calvario nuestras enfermedades y yo quiero declarar sobre cada una de las personas que en este momento están orando conmigo en este momento aquellos que van a ver el video después estas personas que están pasando por alguna necesidad que ya los doctores incluso le han dicho que ya no tienen solución Padre declaramos en el nombre poderoso de Jesús sanidad sobre estas mujeres estos hombres estos jóvenes que en este momento están bien declaramos que tú recibes tu sanidad hoy sea cual sea tu enfermedad sea cual sea tu agonía recibe sanidad en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Amén aleluya si lo creíste fuiste sano en este momento gloria a Dios oh aleluya en el libro de Mateo 24 35 dice que el cielo y la tierra pasaran mas su palabra nunca pasará mi hermano así que lo que nosotros traímos en el día de hoy fue palabra viva palabra del cielo y se puede acabar la tierra se puede acabar el cielo pero su palabra jamás pasará porque la palabra es el verbo representa que Jesucristo es la palabra aleluya y su palabra nunca dice que si tu lo aceptaste en el día de hoy de verdad que ya llegaste al lugar correcto a la dirección que andaba buscando hace mucho tiempo y no encontraba la el camino pero ya nosotros hoy te lo presentamos y nos hemos alegrado que tu lo hayas recibido gloria a Dios y si no lo has recibido de verdad piensalo piensalo porque Dios te da otra oportunidad bueno gracias a Dios ya estamos con el tiempo gloria a Dios y bueno esta es una de las primeras transmisiones que en esta nueva edición que tenemos en esta página amén estamos trabajando el Señor va a seguir obrando en nuestra vida vienen cosas poderosas para ustedes así que usted comparte el video Dios tiene grandes palabras poderosas que usted va a recibir aquí no palabra de hombre sino palabra que Dios pone en nuestra voz aleluya gloria a Dios de verdad que nos despedimos este fue tu programa venga tu reino edición especial no te sorprendas si nos ves en la calle si nos ven un negocio si nos ven la tienda donde Dios ponga nuestro corazón ahí nosotros haremos el programa te bendigo y nos vemos el próximo sábado si es que Dios no ha venido en tu programa venga tu reino venga tu reino